¿Qué es la norma básica? Bueno, recuerdo las normas básicas. Cada participante hablará en su idioma original y se traducirá. Tenemos 10-12 minutos en esta mesa y la última interviniente va a participar a través de Zoom. La mesa tercera, como ya hemos ido avanzando, va a atender a cómo la sociedad civil ha sido muchas veces pionera a la hora de exigir a las instituciones y a la sociedad un cambio de mentalidad y actuación sobre las cuestiones que estamos debatiendo. Tenemos la suerte de que inaugura esta mesa Marta Pérez Ibáñez, que es la actual presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo. Es licenciada en Historia del Arte por la Autónoma de Madrid y doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada. La gran especialidad de Marta es el mercado del arte contemporáneo y la gestión artística y cultural. Lleva trabajando en este sector desde hace 30 años y es una referencia internacional, desde que comenzó en la Free Carreference Library de Nueva York. Es miembro también de International Art Market Studies Association y forma parte de varios grupos de investigación sobre el ecosistema del arte. Desde abril de 2015 es editora para España y Portugal del Art Market Dictionary que la editorial de Gruyter Berlín prepara para su próxima publicación y que me parece muy interesante por si hubiera tiempo para hablar de ello. Muy bien, pues Marta comienza. Muchas gracias, Charo. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, además, por estar aquí en una hora de sobremesa un tanto complicada, pero bueno, aquí estamos todos y aquí estamos todas. Y quiero, además, aprovechar para dar las gracias al Instituto Fancé de Sevilla y a Marí, concretamente, por haber organizado estas fantásticas jornadas de las que tanto estamos disfrutando y de las que tanto estamos aprendiendo con discursos, además, tan completos, tan interesantes y tan ad hoc, además. Y yo me incorporo hablando en una mesa que trata sobre las iniciativas asociativas y, efectivamente, el tema de la desigualdad de género, de la visibilidad de las mujeres, es algo que se trata muy de cerca desde todas las asociaciones profesionales que, por lo menos, tenemos en España y que me consta que también están manejando todas las asociaciones profesionales del resto del mundo. Es un tema que nos preocupa y es un tema por el que luchamos. Hemos tenido antes a Lola, a la presidenta, expresidenta de MAF, y desde el IAC igual, lo hacemos así. Pero, sobre todo, lo que nos interesa conocer, y en el caso del IAC, que es una asociación profesional que incluye aproximadamente a unas 500 personas, unos 500 profesionales de todos los ámbitos del arte contemporáneo en España, lo que nos interesa conocer son las condiciones en las que trabajan no solo las artistas, que también, sino todas las profesionales de nuestro ámbito. Con lo cual, voy a empezar hablando precisamente de ese tema. Yo creo que se ve ya la presentación. Vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de falta de visibilidad y vamos a hablar de un tema que se tocó al final del debate de la anterior mesa, justo antes de comer, que fue la precariedad, la precariedad laboral. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque mejor trabajaremos en pro de la igualdad de género y de la visibilidad de las mujeres si conocemos realmente cuáles son sus condiciones de trabajo. Por eso nos hemos implicado, una serie de profesionales, nos hemos implicado especialmente en conocer, primero, cuáles eran los antecedentes de esta situación que teníamos que analizar. Y nos hemos dado cuenta de varias cosas. En primer lugar, nos hemos dado cuenta de que la precariedad laboral es algo que compartimos las mujeres y los hombres, y no solamente artistas, como digo, sino todos los profesionales y las profesionales que nos dedicamos a este sector. Algo que compartimos y algo contra lo que luchamos también. Así que es importante, de nuevo, conocer los datos. Nos hemos dado cuenta, además, de que el trabajo de las mujeres también en el ámbito de la cultura se considera y se ha considerado durante décadas como uno de esos trabajos más débiles, por así decirlo, en muchos casos poco profesionales, en muchos casos eminentemente vocacionales, que precisamente lo que hacen es profundizar en esa precariedad de las artistas y, como digo, de todas las profesionales. Y, sin embargo, nos hemos dado cuenta también de que existe una generación muy joven de mujeres, de las que también hemos hablado en mesas anteriores, que son ese 70, 75, a veces incluso 80% de mujeres que están poblando las facultades de Bellas Artes, las universidades, donde se forma la siguiente generación de artistas, y que son, como digo, mayoritariamente mujeres. Esas mujeres son las que están marcando la pauta de una forma distinta de mirar hacia las condiciones de trabajo profesionales, propiamente profesionales, de las artistas y hacia la necesidad de cambiar esas circunstancias. De forma que todo esto nos tiene que empezar a dar una idea de en qué situación estamos para empezar a analizar, a profundizar más en esa situación de las artistas. Tenemos fuentes, tenemos fuentes de las que también hemos hablado anteriormente, fuentes de las que podemos tirar y en las que podemos fijarnos, porque nos han hablado mucho de la falta de visibilidad, de la precariedad, de la falta de reconocimiento de las artistas desde tiempo inmemorial y de la lucha que desde los años 70 mujeres como Linda Nochlin, por ejemplo, o mujeres como Griselda Parker o Pollock han estado luchando muchísimo. Y tenemos además datos como los informes de MAF, de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, de los que también hemos hablado anteriormente. Tenemos también una importante figura actual, que es el activismo, el activismo desde las artistas y desde muchos ámbitos de la sociedad, el activismo que nos lleva al debate y una de esas herramientas la tenemos nosotros en nuestras manos ahora, hoy, precisamente con estas jornadas, demostrando esa implicación, ese compromiso y ese, como digo, activismo que nos tiene que empujar a cambiar las cosas. Con todos estos mimbres tenemos que realizar, tenemos que componer ese cesto de la lucha por la visibilidad de las mujeres. Y a partir de ahora es cuando nos encontraremos, además, con datos muy llamativos que nos ayudan a entender esta situación precaria, esta situación extraña en la que están las artistas. En los últimos años se han realizado varios estudios. En el año 2017 se publicó el primer estudio en profundidad sobre la actividad económica de los y las artistas en España. Se publicó en el año 2017 y contribuyó, además, a la redacción del Estatuto del Artista, que al año siguiente, en el año 2018, fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Y de ese estudio se segmentó a las mujeres, segmentamos a las mujeres. Es un estudio en el que participamos Isidro López Aparicio, de la Universidad de Granada y yo misma. Y a partir de ahí segmentamos a las mujeres. ¿Para qué? Para conocer la situación de las mujeres, de las artistas en nuestro país y, sobre todo, para compararla, comparar esa situación con el común de los y las artistas y con los artistas. Se publicaron varios papers, varios trabajos de investigación que profundizaban en esa segmentación que hicimos. Y todo eso se unió, además, a otros trabajos que se estaban realizando casi simultáneamente. En el año 2020 se publicó un informe muy interesante desde el Ministerio de Cultura que abundaba en esos ámbitos en los que nuestra ley de igualdad no se estaba cumpliendo. Ojo, que desde el Ministerio de Cultura se haga un análisis sobre todos los huecos, todos los puntos negros que quedaban en la aplicación, en la correcta aplicación de la ley de igualdad en el ámbito del Ministerio de Cultura, es algo muy interesante y es algo muy llamativo, además. Y eso también nos proporcionó datos para conocer esa precariedad y esa situación extraña en la que trabajan las artistas en nuestro país. Y, además, el año pasado hemos publicado, he tenido la suerte enorme de trabajar con dos grandes historiadoras del arte que han colaborado con este trabajo de análisis de la desigualdad de género. Una de ellas está con nosotros, que es Semiramis González, que está con nosotros, y otra es Carolina Rodovalio, con las que hemos desarrollado, hemos publicado este último informe sobre la desigualdad de género en el sistema del arte en España. Con eso y con todo este análisis, como digo, largo, pormenorizado y minucioso que hemos desarrollado desde el año 17, conocemos algunos de los datos más llamativos sobre la situación en la que trabajan las artistas, las condiciones de trabajo. Nos podemos encontrar, en primer lugar, que están muy equiparados los dos sexos, si bien también nos encontramos que hay una proporción muy desigual en cuanto al rango de edad. Como digo, el grupo de artistas más jóvenes es fundamentalmente femenino, es decir, son muchas más las mujeres jóvenes que están saliendo de las facultades de Bellas Artes, mientras que, a medida que avanzamos en edad, nos encontramos con que cada vez hay menos mujeres. Y cuando llegamos a grupos de edad de 60, 70 años y más, la proporción de mujeres es mínima respecto de los hombres. Ahí nos encontramos, en muchos casos, este efecto del opting out de la mujer que en un cierto momento de su carrera se da cuenta de que no va a conseguir llegar a nada con la actividad artística y directamente lo deja y lo abandona. Eso pasa bastante, ha pasado bastante. También nos encontramos que, a nivel formación artística, las mujeres fundamentalmente acceden a la formación superior de forma mayoritaria respecto de los hombres. Volvemos otra vez a lo que comentábamos antes. Los profesores de Bellas Artes estamos acostumbrados a tener a veces un 80 o un 85% de mujeres en nuestras clases de Bellas Artes, de Bellas Artes y de Historia del Arte, con lo cual, tanto artistas como historiadores son fundamentalmente mujeres. También nos encontramos, por ejemplo, que las personas, las artistas que más acceden a residencias en el extranjero, por ejemplo, son más mayoritariamente mujeres, también muy llamativo. Que, sin embargo, en cuanto a la participación en asociaciones profesionales, y volvemos al tema del asociacionismo, hay menos mujeres que confíen en las asociaciones profesionales, que no es el caso de MAF, puesto que todas somos mujeres en el ámbito de MAF. Y hay muchas otras asociaciones, como el IAC, por ejemplo, donde también es prácticamente un 50%, pero, en general, por ejemplo, en las asociaciones de artistas en España, hay más hombres que mujeres. Y no solamente en las asociaciones, sino también en las empresas o en las instituciones, en las entidades, de gestión de derechos. Las mujeres no confían y, por lo tanto, no acceden a este tipo de entidades. También es un dato llamativo. Los ingresos de las artistas, respecto de los ingresos de los artistas, son también claramente inferiores. Las mujeres tienen bastantes más dificultades para salir adelante, para sobrevivir de la actividad artística. Cuando miramos la situación fiscal, por ejemplo, nos encontramos con que las mujeres también son mayoritariamente desempleadas. Las mujeres es más difícil que puedan vivir del arte, con lo cual, encontraremos más desempleadas y encontraremos menos autónomas. Y cuando hablamos del autónomo, de la figura del autónomo, que es, por supuesto, mayoritaria en cuanto a situación fiscal profesional habitual de los artistas, nos encontramos también que, a la hora de cotizar a la Seguridad Social como trabajador autónomo, las mujeres también cotizan mucho menos que los hombres, con lo cual, van a tener menos posibilidades de acceder a prestaciones futuras, a un desempleo, a una jubilación, a una prestación por baja, por ejemplo. Las mujeres van a tener muchas más dificultades para acceder a ciertos beneficios cuando termine o cuando se pare su actividad profesional. En cuanto a la relación estable con galerías, también nos vamos a encontrar con que las mujeres tienen sensiblemente menos relación estable con galerías. Son más las galerías que trabajan con hombres y también los precios, que es algo sobre lo que también hablamos bastante a menudo, los precios son inferiores, los precios de las mujeres respecto de los precios de venta de las obras creadas por hombres. También las mujeres tienen menos contratación por parte de las galerías. Hay menos galerías que contraten por escrito a las artistas con las que trabajan respecto de los hombres. Y, por último, una pregunta que hacíamos en aquel estudio que era cuál es su apreciación general respecto a su relación con el mercado, con el sistema del arte, etc. Y las mujeres mayoritariamente comentaban eso de que no tengo relación con galerías y me gustaría tenerla. O sea, tengo dificultades para gestionar mi carrera, no tengo gente, no tengo profesionales que se hagan cargo de la representación de mi obra y me gustaría tenerlo. Todo esto nos lleva a unas conclusiones. Como están viendo, estoy utilizando imágenes de artistas muy representativas de nuestro panorama artístico español y, sobre todo, artistas que tienen una conciencia de género muy clara y que se representa, además, a través de sus obras. Y aquí no podía faltar nuestra Pilar Albarracín, que ha estado esta mañana con nosotras. Entre las conclusiones que podemos mencionar, y ya con esto terminamos, es que, efectivamente, hay una clara precariedad que pesa más en las mujeres artistas y en todas las profesionales del ámbito del arte por encima de los hombres, que es mucho más difícil que en España. Ser artista es difícil, pero ser artista y ser mujer es doblemente difícil. Y eso conviene que lo tengamos siempre en la cabeza. En segundo lugar, que se extiende también, como digo, a muchos diferentes niveles, también el tema de las directoras de museos, que son bastante menos que los directores de museos, que cuando pensamos en las galerías, por ejemplo, nos vamos a encontrar muchos más propietarios o casi equilibrados, pero hay más propietarios y dueños de galerías que dueñas de galerías. Si bien los puestos intermedios están bastante copados por las mujeres, también nos vamos a encontrar de nuevo lo que estaba comentando antes, que la nueva generación de artistas y de profesionales a todos los niveles están cambiando la forma de ver las cosas, están cambiando la forma de pensar las cosas y que todo este activismo que también desarrollamos desde las asociaciones profesionales, tiene que dejar la marca, tiene que dejar la impronta de la necesidad de cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar, sobre todo, y que poco a poco nos hagamos más conscientes de la necesidad de equilibrar el trabajo de unas y de otros, equilibrar la visibilidad de unas y de otros y, sobre todo, de comprometernos. De comprometernos, porque, como hemos dicho varias veces esta mañana, esto es una lucha que tenemos que desarrollar entre todos y todas. Y cuanto más nos comprometamos todos y todas, antes conseguiremos evitar esa desigualdad. Muchas gracias. A continuación, intervendrá el segundo hombre y último de este foro, Marc Baudet, que es importantísimo porque es el encargado de las compras y adquisiciones del Ministerio de Cultura de Francia. Bueno, Marc es el director del Área de Creación del Centro Nacional de Artes Plásticas, dependiente del Ministerio de Cultura en París, la DEFENS, desde 2015. ¿Me ayuda? Bueno, desde aquí su misión es coordinar la actividad de los servicios de adquisiciones y encargos de apoyo a la creación y diseño gráfico. Marc Baudet, que es licenciado en filosofía, ingresó en el Ministerio francés de Cultura en 1991 y, antes de formar parte del EFNAP, ha trabajado como consejero para las artes plásticas en diversos museos regionales. En paralelo a todo esto, ha producido documentales radiofónicos, lo cual es muy interesante por a la mesa, entre 1989 y 2020, y ha colaborado con la revista Arce Estudio hasta 1991. Gracias. Buenos días. Buenos días. Quiero agradecer al Instituto el habernos invitado a participar en esta jornada de estudio. Yo represento a la directora de dicho centro, Beatriz Salmón, que no podía estar aquí en Sevilla. Le tengo que decir como anécdota que el centro de arte plástico es un centro público del Ministerio de Cultura y fue creado por una mujer y luego le siguieron dos directores de Viabla, de las buenas prácticas, y cuál ha sido un poco la vida de este establecimiento y cómo intentamos llegar a esta pálida. Tengo algunos datos que le voy a proponer. Nuestro eslogan es decir que el Centro Nacional de los Artes Plásticos apoya el arte contemporáneo desde 1791, porque somos los herederos, si lo puedo decir de esta manera, de las colecciones reales y luego republicanas que nos permitan a los artistas ser vistos y percibidos en los museos en Francia a través de las diferentes exposiciones. Normalmente decimos que somos un operador del Ministerio de la Cultura, ya que crecionamos varias cosas. Lo primero es apoyar y promover la creación contemporánea en su mayor diversidad, lo que llamamos la escena francesa, es decir, artistas que ya sean franceses con pasaporte o que viven en Francia y trabajan de forma regular. Cubrimos todos los sectores y disciplinas de las artes visuales. Y como se había dicho también en la introducción, compramos obras y lo hacemos bajo diferentes formas, ya sea por compra o por pedidos o a través de donaciones. Luego estas colecciones son inalienables, no se puede volver a vender, como se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, nuestra colección comprende actualmente más de 107.000 obras adquiridas a lo largo de más de dos siglos a artistas vivos. Son por lo tanto 60.000 obras que se depositan en diferentes instituciones, museos, en iglesias, administraciones o incluso en el espacio público y cada año se prestan unas 2.000 obras para exposiciones temporales. En este diapositivo le voy a hablar de la misión concreta de apoyo a los artistas. Por lo tanto, les apoyamos a través de adquisiciones, porque adquirir una obra pensamos que es una forma de apoyar a los artistas, ya sea de forma directa con el artista o a través de las galerías. Y también ofrecemos apoyos para realizar proyectos. Voy a hablar ahora de CNAP, el organigrama aquí presente, que finalmente se puede dividir en dos, por lo importante uno, de colecciones que gestiona el conjunto, y luego un polo creación, y luego los servicios que son servicios de coordinación y de administración del establecimiento. Es importante recordar que en nuestro establecimiento tenemos una fuerte proporción de mujeres, ya que sobre 77 personas, 60% son mujeres. Vemos aquí igualmente las evoluciones en los tres años, desde 2018 a 2021, de esta presencia. Este reparto, finalmente, del personal entre hombre y mujer, también se rige en base a unos textos que nos permiten trabajar de forma casi en fusión. Luego, respecto a los artistas que os presento, reparto hombre y mujer en las artes visuales de forma general. Veis que en 2001, a la izquierda, disculpenme, teníamos 37% de mujeres en las organizaciones profesionales y 53% de hombres. Y vemos que en 2017, por tanto, 16 años después, casi seguimos en las mismas medidas. Y corresponde, más o menos, mirando la población europea, las mujeres son más numerosas, 51% frente a 49% de hombres. Y encontramos el mismo reparto también entre los artistas, para categorías particulares. Se ha comentado anteriormente, como diría yo, a modo de filigrana esta mañana. Hay algunos oficios más femeninos que otros, pero no es el caso respecto a la fotografía, donde incluso si la parte de la mujer aumenta entre 2016 y 2018, sigue siendo inferior a la de los hombres. Aquí os quiero mostrar también una pequeña imagen para recordarle que hay que hacer revolucionar la cosa. Y yo arranqué de una anécdota cuando estaba preparando esta presentación. Y yo me solicitó una alumna sobre un pedido, un pedido que se llama Medioma Textil. Y me preguntaba, entre las preguntas que me estaba formulando, si para adquirir, digamos, trabajo de mujeres, había que comprar alguna obra textil. Lo cual era una pregunta muy traumática. Y yo decía que lo que había que hacer es conseguir que se pudiese evolucionar la mente de las personas. Aquí os muestro otra imagen igualmente, que es una especie de... He entrado, en este caso, en el motor de búsqueda sobre la colección de criterios, fotografía de mujer, y veis que aparecen en igualdad, fotógrafas, mujeres y hombres. Ha sido, por tanto, una casualidad total, sinceramente. Respecto a la colección de Snap, que existe, como digo, desde el siglo XVIII, tenemos 107.000 obras de 21.336 artistas. Y, efectivamente, las mujeres artistas están muy pocas representadas frente a los hombres. Y es una situación histórica que hay que observar y sobre la cual tenemos que seguir trabajando. Aquí os muestro un cuadro de Hortense, Eau de Bourges, el primer cuadro adquirido en 1813, comprado por una colección pública. Aquí voy a pasar más a los temas ligados a la paridad, sobre la forma en la cual nosotros trabajamos para intentar conseguir esta paridad. Le presento esta pequeña imagen, que es igualmente una obra. Solamente voy a mostrar obras de mujeres artistas, y que quizás es, creo que es significativa de una situación, mirando una pared. Otra imagen que es, quizás, lo que deberíamos observar, la muerte del padre, interpretado aquí por Nancy Goldin. En 1989. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros como organismo? Pues la comisión principal que tenemos, tenemos tres ejes. Uno, arte plástica, otro de la fotografía, imagen y movimiento, y otro sector que es el arte decorativo, del diseño y de los oficios del arte. La comisión está compuesta de una única forma, seis miembros de oficio, que son los representantes de la institución. Se trata de hombres o mujeres, que no lo hacen de manera individual, sino para representar el Museo de Arte Moderno. Por ejemplo, el Centro de Pompidou, que está presente en nuestro consejo para representar el Ministro de Cultura y el establecimiento. Y entre los miembros invitados, que llamamos personas cualificadas, en los tres sectores afectados, tenemos personalidades a paridad, cuatro mujeres y cuatro hombres, siempre un artista hombre y un artista mujer. Aquí os estoy mostrando la evolución de las adquisiciones con tres curvas. Y veis que a veces la curva superior es la que representa adquisiciones de obras de hombres. Y la más baja es la que representa adquisiciones de grupos o colectivos, porque a veces estamos obligados a considerar que no son ni de hombres ni de mujeres, sino más bien de grupos representados a paridad por hombres y mujeres, o solamente hombres o solamente mujeres, pero veis que hay una evolución que es la curva azul en el medio y que evoluciona a la alza. Y los picos forman parte de operaciones especiales como en 2020, donde tuvimos créditos adicionales debido a la crisis sanitaria que nos permitió comprar rocas y sin tener cuota particular, porque no estaba en nuestros criterios, estamos trabajando para una colección patrimonial, no lo olvidemos. Por lo tanto, estamos trabajando sobre obras en sí antes de ver quién es el autor o autora. Y las mujeres empiezan a ganar terreno, como podéis ver igualmente. Ve aquí una obra de Alexandra Birken que se compró en 2018. Luego, sobre la diapositiva siguiente veis la paridad por sector de actividad y veis la columna amarilla, no le he puesto color demasiado potente, la color amarillo son las mujeres, son hombres, perdón, y que los grupos restan en azul y que más o menos la actividad es bastante común entre las dos o tres partes. A veces tenemos medidas específicas, y este es el caso en el ámbito de la fotografía. Ahí vemos que hay menos mujeres en la fotografía. Y en esos casos intentamos prestar atención a esto para adquirir más obras de fotógrafas. Y aquí en la feria Paris Photo hicimos adquisiciones específicas de mujeres. Con respecto a las directivas que recibimos, nuestro centro tiene toda una serie de objetivos y prestaciones que debemos alcanzar conforme al... de acuerdo con el contrato, y aquí tenemos los porcentajes de mujeres que debemos alcanzar. Ahora mismo estamos en un 54% de adquisición de obras de mujeres y que, como vemos, estamos en una cifra superior a la que teníamos que cumplir. Nuestros compromisos se establecen para un periodo de tres años. Aquí tenemos algunas imágenes de artes decorativas, diseño y oficios del arte, la adquisición de una obra de un artista mujer. Y ahora voy a hablar del Centro Nacional de Artes Plásticas que ha sacado este libro para destacar y visibilizar a las mujeres. Tenemos una beca que se ofrece a investigadores o investigadoras en el ámbito del arte y hemos apoyado un primer estudio que ha dado lugar a esta obra que hemos publicado, Le Flanés, centrándose en las artistas mujeres. Y ya sé, se me acaba el tiempo. Como digo, el apoyo era a la investigación y luego se ha publicado. Aquí tenemos otro ejemplo, la UL, que también ha dado lugar a una publicación y hay intercambios con la asociación que va a participar en esta mesa también, a WEB. Aquí tenemos otro ejemplo, un artista que no es de la escena francesa, pero que podría también estar en nuestra colección. Mina también entró en la colección hace cuatro años. Quiero hacer también referencia a un encargo para mujeres y que se fue en realidad una acción desarrollada durante el confinamiento dedicado a las artistas que sufren más por la precariedad. Aquí tenemos artistas mujeres beneficiarias y que ganaron estos premios y también teóricas, expertas en el tribunal. Aquí tenemos también el apoyo a la creación, como es otra de las actividades que desarrollamos. Libro sobre la historia de las mujeres y artistas. Aquí vemos la relación entre las ayudas dedicadas a las mujeres y los hombres, 53 mujeres y 47% hombres en cuanto a la distribución. Bueno, esto que hemos visto antes eran los solicitantes, estos son los beneficiarios de las ayudas. Aquí vemos la progresión y vemos esa barra en el centro que aumenta. Y bueno, creo que ya lo voy a dejar rápidamente y si tiene alguien alguna pregunta, contestaré ya después. Gracias, Marc. Entiendo que son 107.000 horas, pero el tiempo es igual para todos y todas. A continuación, artista, comisaria y gestora cultural. Gracias. Gracias. Bueno, pues, Tonia… Un segundito, te doy rápido el… Tonia Nación Córdoba, en 64, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y en 2017 creó el Centro de Arte y Creación Contemporánea 13 Espacio Arte en Sevilla, para dar cabida a todo tipo de manifestaciones artísticas y especialmente está comprometida con el arte de las mujeres, el audiovisual contemporáneo y el cine. Es la comisaria de grandes artistas de esta ciudad. Ana Johnson ha sido una de las más recientes. De profunda ideología y compromiso feminista, todo su trabajo se enmarca en la lucha contra el sistema patriarcal establecido. Sin embargo, su ponencia, que podría abarcar los tres ámbitos, se va a dedicar más expresamente al tema del asociacionismo. Y a más. Sí, efectivamente. Bueno, en principio, muchísimas gracias por organizar estas jornadas y por invitarnos a Marí, no sé si está por aquí, a invitarnos a presentar la herramienta que desde MAP hemos diseñado con el objeto de conseguir con el objeto de conseguir que poco a poco entre todos y con la colaboración de los museos y centros de arte podamos llegar a lograr que la igualdad sea una realidad. En los museos, claro. Entonces, en primer lugar, me gustaría ponerles un poco en antecedentes de cómo surgió la herramienta y cómo surgió la necesidad en la asociación de realizar esta herramienta. Desde su creación en 2009, MAP ha liderado el debate sobre las causas y los procesos que han contribuido y siguen contribuyendo a perpetuar la brecha de género y la situación de desigualdad que afecta a las mujeres en el sistema del arte. En este sentido, nuestro principal objetivo y función como asociación ha sido la de actuar como observatorio de esta situación. Este observatorio aglutina diversas formas de investigar la desigualdad y desde distintos niveles para ofrecer medidas de corrección y propuestas de soluciones. Como hemos visto esta mañana, trabajamos desde el Observatorio de Género del Ministerio de Cultura y Deporte, desde las Mesas Sectoriales de Arte Contemporáneo y también desde nuestro observatorio propio. Este observatorio propio analiza, evalúa y genera datos en formato de informes, comunicados y denuncias donde se evidencia esta desigualdad en la presencia y el papel de las mujeres en las artes visuales. Revisamos también el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 2007, que ya se ha hablado de ella esta mañana, y de las buenas prácticas en este sector. Bueno, pues ahora entramos en lo que es la herramienta. Toda esta investigación desde nuestro observatorio evidenció que había una discrepancia entre la percepción que tenían en los museos sobre su actividad en igualdad y la realidad que estaba ocurriendo. Y, por otra parte, también evidenció la necesidad de realizar un análisis profundo de todos los aspectos y ámbitos del museo. Por tanto, la herramienta es un instrumento que MAP ofrece a los museos como un autodiagnóstico que ellos hacen y que está en formato de cuestionario que tiene 61 preguntas y que estas preguntas recogen los puntos claves de la situación de desigualdad o de igualdad en los museos. La herramienta está disponible en la web de MAP. Lo pueden realizar todos los museos que lo deseen. Es gratuita. Tiene un uso muy sencillo. Se puede cumplimentar en diferentes sesiones. Se puede imprimir previamente para facilitar el trabajo de recopilación de datos y de estudios, de reflexión, antes de cumplimentarlo. Las respuestas se pueden modificar hasta el momento anterior al envío. No es imprescindible responder a todas las preguntas. Y, una vez finalizado el cuestionario, el museo recibe un archivo en el que están todas las respuestas, todas las valoraciones y todos los comentarios a los resultados que han obtenido. Por último, también se pueden hacer sucesivos autodiagnósticos, lo cual recomendamos para poder, cada dos o tres años, el museo ver en qué partes han mejorado y cuáles cuestiones deberían de seguir mejorando. Desde el apoyo y el acompañamiento a los museos y centros de arte, para que ellos mismos se puedan analizar el nivel de cumplimiento de la ley de igualdad y las líneas de trabajo si están dentro de la perspectiva de género, los objetivos que persigue la herramienta son, por un lado, facilitar la reflexión sobre la planificación y la generación de una mirada crítica sobre los museos y centros de arte, impulsar el compromiso con la igualdad de género desde los museos, para que este compromiso impregne tanto las decisiones de las personas que componen el equipo directivo, como luego ya la representación de las obras en las entidades, y mejorar la gestión de los museos y centros de arte en relación a la igualdad de género. Los criterios que se han utilizado a la hora de realizar, que se han tenido que determinar a la hora de realizar la herramienta y que estos criterios son los que están incluidos en cada una de las preguntas, son ocho, tres criterios fundamentales y cinco complementarios, y todos en relación a la variable de género. Los criterios fundamentales que se han recogido de los trabajos de Nancy Fraser son la redistribución, que trabaja por la consecución de la igualdad socioeconómica, que hablábamos antes, la igualdad salarial, la de condiciones sociales y relevancia social, el reconocimiento, que trabaja por conseguir la equidad entre los géneros, con acciones positivas de género, y para conseguir una presencia y recuperación de las obras de las mujeres en los museos, y el de representación, que trabaja para evitar la devaluación de los géneros y de otros grupos sociales, posibilitando una ruptura de la mirada hegemónica y creando posibles narrativas críticas en igualdad y supuesta en valor. Por último, los cinco criterios complementarios serían la diversidad, la autonomía, la participación, la adecuación al diseño y la proximidad. Esta sería una visualización de estos criterios fundamentales y complementarios una vez que hemos realizado, el museo ha realizado la herramienta, ha contestado a todas las preguntas y aquí se verían los criterios y al pincharlo se despliega y se pueden ver los resultados y la definición de cada criterio. Las fases que en la investigación se han determinado que son las convenientes para poder aplicar el autodiagnóstico correctamente, pues serían primero una designación, se designarían a las personas responsables de realizar el cuestionario, habría una segunda fase de recopilación de datos y de información de los últimos dos o tres años de gestión que van a responder a esas 61 preguntas del cuestionario, después vendría una fase de interpretación de los resultados sobre los aspectos del museo que se han considerado que funcionan y los que necesitan mejorarse, una fase de planificación, es decir, para aplicar esos elementos correctores que puedan corregir los resultados que hemos obtenido en la fase anterior, luego tendríamos una fase de intervención ya y acción sobre la entidad en la que se determinan los responsables de realizar esa intervención, los plazos de aplicación, los recursos necesarios y el seguimiento y la implementación. Y, por último, como hemos dicho antes, pues de forma periódica volver a hacer el autodiagnóstico para revisar la situación en igualdad. Esto sería una visualización de cómo es la herramienta por dentro, es muy facilita, tenemos un breve mensaje de bienvenida y unas indicaciones de uso y ya tendremos el cuestionario que se divide en cinco bloques donde se analizan los distintos ámbitos del museo como las cuestiones generales, de las actividades que se realizan, los objetos o bienes culturales que contiene el museo, las exposiciones, la comunicación y dentro de cada uno de estos bloques al desplegarlo pues aparecen las preguntas y siempre hay una opción de un comentario opcional para matizar la respuesta. Una vez que se termina pues se envía el cuestionario y la herramienta nos remite, como hemos dicho antes, los resultados a través de los criterios, aquí hemos abierto, hemos desplegado uno de los criterios donde aparece la definición, la valoración de ese criterio y el comentario que se ofrece. Estos comentarios se han realizado a través de grupos de expertas en el sector cultural y en las artes visuales que han ofrecido su visión y su apoyo en el trabajo de toda la realización de la herramienta. Y al final, como hemos dicho, se puede descargar el PDF donde aparecen todas las respuestas, los resultados y las valoraciones. Para la difusión y para la promoción de toda la herramienta de autodiagnóstico, se ha realizado un amplio trabajo de información a los museos. De todas las cartas que se han enviado, se ha recibido a todos los museos del territorio español, se han recibido un 30% de respuestas positivas de seis comunidades autónomas. Y ahora mismo, en la actualidad, hay 32 museos que están realizando el autodiagnóstico y de esos 32, el 31% ya lo han finalizado. Esto sería una relación de los museos que ahora mismo están inmersos en la realización del autodiagnóstico o ya han terminado. Por último, queremos resaltar tres ideas fundamentales. Que con la herramienta, desde MAP, ofrecemos oportunidades de análisis, reflexión y cambio, de conocernos mejor e ir más allá de la costumbre, de ser conscientes de aspectos que hasta ese momento no se había tenido en cuenta y de abrir nuevos horizontes de trabajo. La segunda idea sería que, desde MAP, acompañamos en el proceso de autodiagnóstico. Nos ponemos a disposición de la persona que está encargada de realizarlo para resolver todas sus dudas y ayudarla en las dificultades que se le presenten. Y, por último, creemos que es un trabajo conjunto y de participación que hace del autodiagnóstico una herramienta viva y permeable a la experiencia de los museos. Como conclusión, diríamos que desde la presentación del proyecto de autodiagnóstico para la igualdad de museos y centros de arte que presentamos en el foro MAP de 2019, el proyecto ha tenido una gran repercusión tanto nacional como internacional y una gran acogida, lo que nos lleva a entender que hay una necesidad que existe en la sociedad y en el sector del arte, en el sistema del arte, de contar con unos museos más plurales e igualitarios. Entonces, creemos que conseguir que las prácticas de estas instituciones sean ejemplos de equidad es una tarea urgente y que entre todas y todos debemos de conseguir. Gracias. Muchísimas gracias, Tonia. Vamos ya con la última interviniente de esta mesa que va a entrar por Zoom. es Matilda Tachica, comisaria de exposiciones y crítica de arte independiente, pero además es la encargada de los programas científicos para la asociación EWER, cofundada y dirigida por Camille Morinot, en la que pilota las acciones y las publicaciones sobre artistas mujeres de los siglos XIX y XX. Tanto la presentación que acaba de hacer Tonia de la herramienta de la MAP como la presentación de ahora que va a hacer Matilda son esenciales para este foro por la información que van a compartir de algo que podemos poner en práctica en todos los países participantes. Hola, Matilda. Buenos días, ¿me oyen bien? Sí, sí, perfecto. ¿Ven mi presentación? Yo sí les oigo. ¿Ven mi presentación que la estoy compartiendo? Sí. ¿Ven mi presentación? Sí, sí. ¿Es bueno? De acuerdo. Malheureusement, quiero hablar en francés, en español, no hay nada. Siento mucho tener que hablar francés porque no hablo bien español. Voy a tener que hablar francés. Quiero dar las gracias por la invitación. Gracias a Marie, la directora del Instituto Francés de Sevilla por haberme invitado. Estoy realmente feliz por poder participar a esta reunión, así como nuestra asociación a WEAR. Me hubiera encantado poder estar allí en persona, pero nuestro equipo es muy pequeño y, por tanto, tengo otras obligaciones y cuestiones urgentes a atender que no me han permitido ausentarme del despacho todo un día. me gustaría presentarme. Me llamo Matilda Tashitska y soy responsable de los programas científicos AWARE. AWARE es una asociación sin objetivos, o sea, una organización creada por Camille Moagot. es una organización no lucrativa y el objetivo es tratar la cuestión del arte de manera paritaria y presentar el arte de las mujeres de manera igualitaria al igual que hacemos con las obras de los hombres. Solemos hablar de artistas mujeres, pero no hablamos de artistas hombres porque normalmente cuando hablamos de artistas desgraciadamente pensamos siempre en la imagen de un hombre. Muy rápidamente me gustaría mencionar un ejemplo de lo que sé cuando le pedimos a alguien que nos diga algún nombre de algún artista conocido en la calle. Evidentemente oremos hablar de Matisse, de Picasso y otros artistas. Pero si queremos hablar solo de grandes artistas mujeres, ahí la cuestión se complica mucho. ¿Y por qué? En primer lugar porque las artistas mujeres siguen sin ser lo suficientemente visibles. No hemos llegado aún a la paridad y todo lo que mis compañeras han ido diciendo durante toda la jornada es lo que hemos oído que no ha alcanzado la paridad ni en las exposiciones colectivas ni en las exposiciones generales de los museos. Y este tema se ha comentado esta mañana también en una de las mesas redondas. Y una de las razones de este problema es la falta de información que existe disponible sobre las artistas mujeres. es decir, que solo se muestra lo que se conoce y solo se estudia lo que se presenta. Es decir, que estamos inmersos en un círculo vicioso del que es difícil salir. Lo vemos aquí en las exposiciones, vemos que siempre las artistas mujeres eran minoritarias porque al parecer no eran suficientemente numerosas en un movimiento u otro. y aquí hay trabajos que han ido demostrando que estas suposiciones son falsas. Por tanto, esto es lo que pretende nuestra asociación, difundir información sobre las mujeres artistas que han trabajado en el siglo XIX y XX en todo el mundo. Ya se han mencionado cifras muy interesantes al principio de esta jornada y aquí para completar no quiero repetir las ya dichas pero quiero añadir aquí algunas cifras que no son francesas porque sé que Añez esta mañana ya presentó los resultados del Observatorio del Ministerio de Cultura francés y aquí estas cifras quiero con estas quiero demostrar que vamos más allá del contexto europeo y tenemos también cifras en este caso de Estados Unidos para ver la composición proporcional en los museos de Estados Unidos. Aquí tenemos además no solo la exclusión de las mujeres sino la exclusión de las mujeres negras y vemos que quedan aún más invisibilizadas que las mujeres las artistas mujeres blancas la tendencia general es positiva pero debemos seguir fomentando que las instituciones desarrollen realmente una programación auténticamente paritaria esto lo debemos hacer a nivel institucional mediante políticas públicas nacionales y en IAWARE trabajamos de manera periódica y habitual con el Ministerio de Cultura francés y otras instituciones como CNAP como el CNAP y ha habido una presentación del CNAP hoy y lo hacemos porque creemos que estas instituciones tienen un papel muy importante debemos analizar la historia del arte para comprender la situación de las mujeres vemos que esta historia del arte no es un relato objetivo y además debemos ser conscientes de la existencia de mitos muy potentes y también las condiciones económicas y sociales la formación de los artistas y como todos estos elementos y otros factores pueden afectar el éxito o fracaso de los artistas tengo un ejemplo muy rápido la historia tan conocida de Gombrich es el manual de la historia del arte en su primera edición de 1950 no incluye ni un solo nombre de artista mujer evidentemente resultaba muy difícil establecerse como una carrera de arte contemporáneo si esa historia ya está escrita así volviendo a Ewer en el Museo Nacional de Arte Moderno el Centro Pompidou hubo una exposición en 2009 organizada por Coline Morinot luego se convirtió en la fundadora y directora de Awer y en este momento tenemos una exposición él en el Centro Pompidou que él significa ella y aquí tenemos toda una reescritura de la historia del arte moderno del siglo XX en Europa y en todo el mundo y una demostración estamos ahí hablando del contexto francés y esta exposición titulada ella incluye ellas perdón incluye muchas artistas mujeres en este caso la exposición constituyó realmente un punto de no retorno al mismo tiempo se publicó en 2013 poco después Antoinette Fouct que era una feminista que publicó el diccionario universal de creadoras con creadoras de artistas poetas escritoras sabias toda una serie de mujeres creadoras y que constituyó el punto de partida también de AWER porque nosotras nacimos en ese cruce de estas dos iniciativas nuestro diccionario de artistas mujeres retomaba textos de este diccionario ya publicado la actualidad tenemos el objetivo la difusión sobre de información sobre mujeres artistas desde el año 19 desde el año pasado y del siglo perdón del siglo 19 recientemente y antes también del siglo 20 trabajamos con los mercados del arte en las ferias de arte contemporáneo y nuestra asociación propone herramientas gratuitas que para nosotros es algo fundamental son herramientas bilingües es decir que nuestros contenidos están siempre disponibles en francés e inglés algo fundamental para nosotras y todos esos contenidos están destinados tanto a los profesionales del mundo del arte como al gran público tenemos más de 900 notas bibliográficas en inglés y francés y francés sobre artistas con la posibilidad de hacer búsqueda con palabras clave corrientes artísticas países periodos se trata de una herramienta muy fácil de utilizar y que constituye el mejor argumento contra las personas que aún intentan invisibilizar la existencia y presencia de mujeres artistas por ejemplo cubistas o surrealistas abstractas de la abstracción gestual etcétera sólo por mencionar algunos ejemplos desarrollamos también programas científicos para crear y divulgar conocimientos sobre la escena artística poco conocidos en el mundo del arte y en la enseñanza en las instituciones y trabajamos con artistas del continente africano artistas caribeñas y por ejemplo ahora estamos desarrollando un programa de investigación con el Clark Art Institute de Estados Unidos sobre artistas negras y autóctonas nativas del América del Norte del Sur y el Caribe como pueden ver es un programa muy amplio para poder trabajar de manera realmente amplia mundial y poder recurrir a especialistas de todo el planeta puesto que AWARE no es directamente siempre o simplemente creadoras de contenido sino que además somos una plataforma de divulgación y hacemos recurrimos a expertas de todo el mundo sobre artistas mujeres en contextos particulares hemos desarrollado una red de universidades con profesores y alumnos solemos trabajar con grupos de estudiantes muy a menudo que escriben textos para nuestra página web textos y entradas biográficas sobre distintas artistas del mundo tenemos miembros en América Latina en Argentina sobre todo y también en Centroamérica y otros países también en Europa Turquía Sudáfrica etcétera quiero destacar algo que es muy importante y es que este programa es decir que todos los miembros que trabajan para AWARE de cualquier manera que lo hagan siempre son remunerados por su trabajo organizamos también coloquios internacionales con estudiantes perdón con las universidades y también con museos y AWARE se encuentra en el cruce entre todos estos mundos el mundo universitario el mundo de la investigación y el mundo de los museos e institucional así como del mundo del gran público puesto que tenemos herramientas también de mediación y de divulgación cultural tenemos películas para niños o podcast publicamos así mismo libros en el marco del premio AWARE con una editora parisina y por otro lado nuestros propios libros que son las actas de los coloquios que organizamos tenemos un centro de documentación e investigación en la Vila Vasiliev en París en el distrito 15 acaba de inaugurarse María Vasiliev es la artista donde tuvo y este edificio es donde ella tuvo una cantina para artistas durante la primera guerra mundial todos los años junto con el ministerio de la cultura y con el apoyo de uno de nuestros mecenas organizamos el premio AWARE dedicado a la escena actual del arte y entregamos pues el premio de honor a una artista confirmada en este año fue Laura Lamiel y ahora hemos creado un nuevo premio el premio nuevo a Mirada y veo que aquí hay un error porque en realidad se entregó a Miriam Mindú no a Laura Lamiel y gracias a este premio la joven artista va a ir a Villa Albertine una red francesa con un centro en Nueva York y va a hacer ahí una residencia con una galería de Nueva York para terminar me gustaría hacer referencia de nuevo a Marie Basquiatsef y hablar de este texto esta cita publicada en La Citoyenne en 1881 y entonces se pregunta y no únicamente cuántas mujeres artistas ha habido y la respuesta es pues señores ha habido muchas y es sorprendente teniendo en cuenta las enormes dificultades a las que tienen que hacer frente la asociación AWARE demanda a través de nuestras acciones cotidianas esa visibilización de las mujeres artistas gracias 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 Matilda tenemos cinco minutos para el debate bien gracias Matilda Matilda te quedas también con nosotros para el debate yo tengo una duda si la herramienta además está disponible para el extranjero también de la misma manera que AWARE perdón que sí por supuesto además pues eso nos gustaría muchísimo que hubiera un acuerdo de colaboración una cesión de alguna manera que la herramienta se pudiera internacionalizar y pudiera ser utilizada de hecho bueno ya nos han contactado museos de Latinoamérica y algunos también europeos de que bueno pues querían utilizar o ver de qué manera podían adaptar incluso porque también depende de la tipología del museo puede ser que algunos aspectos que se preguntan en el cuestionario pues no ellos no lo realizan pero bueno adaptarlo de alguna manera para que efectivamente puedan implementarla en todos los museos sí sí perfecto alguien del público sí Esther sí muchas gracias por las participaciones yo quería preguntarle a Matilda que quién financia el proyecto AWARE primero y también se me oye es que no te he oído uy quería preguntarle a Matilda que quién financia el proyecto AWARE y también quería preguntarle si tienen si trabajan con alguna institución en España académica o no académica que les nutra de información de artistas andaluzas o españolas porque desde MAF se están poniendo en marcha herramientas cercanas a las que vosotros tenéis en el sentido de investigar y visibilizar artistas mujeres bueno nosotros lo estamos haciendo en Andalucía pero se está haciendo en toda España y tal y me gustaría saber si colaboran ya con centros aquí gracias si lo entendió bien hay dos preguntas una sobre la financiación y cuál es el grado de colaboración con institución española ¿verdad? correcto perdón sí porque a veces tengo algunos problemas y no estaba seguro de haber entendido primera respuesta respecto a la financiación AWARE es una asociación y estamos apoyados por el Ministerio de la Cultura pero hay los hay fondos públicos de la ciudad de París que solo representa 15% de la asociación entre 15 y 20% según el año el resto de los fondos que permite a la asociación vivir lo tenemos que buscar y gracias a un mecenazgo privado y un tiempo de nuestro trabajo se dedica igualmente a esta tarea muy difícil de encontrar dinero para poder funcionar por lo tanto digamos entre los mecenas históricos tenemos la marca Chanel que sin duda ha sido uno de los mecenas fundador y que ha acompañado la asociación en su principio y que ha permitido a la asociación igualmente de adoptar una forma digamos más institucional pero hay otros mecenas muchos que no apoyan y normalmente en torno a proyectos singulares en los cuales trabajamos luego respecto a las relaciones institucionales con España pues digamos que no trabajamos ahora misma con un museo español de forma singular hemos tenido relaciones con el Reina Sofía porque el director en dos ocasiones formó parte del jurado premio EWARE que otorgamos cada año y además actualmente estoy en relación con MAV y con sus compañeras de MAV porque tenemos una ambición en AWA un proyecto que espero podremos realizar de crear una red de asociaciones que trabajan con los artistas mujeres a nivel europeo y obtener también fondos europeos en el marco de una subversión Europe Creative para desarrollar un proyecto común sobre las artistas mujeres y sobre todo los escritos sobre estas artistas mujeres en Europa En el aeropuerto había una exposición de arte con cientos de artistas y cada uno podía crear una habitación para sí misma en una zona de exhibición con muy buena con un trabajo de conservación muy bueno con distintos activistas filósofos y con animaciones sobre artistas mujeres y era muy accesible para las mujeres y los niños y las niñas que simplemente querían quedarse allí y es fantástico ver a la gente que hay detrás de todo esto esta actividad hizo realmente una contribución fantástica a esa exposición tan importante en Berlín y cómo acabasteis participando en eso en inglés no en francés la historia de esta colaboración ha sido doble la exposición nació a la vez del foro igualitario igualidad organizado por nuestra compañera mujer quien nos permitió en el marco de su programa de desarrollo esta herramienta que es la exposición es una exposición documental para aquellos que no lo han visto este proyecto es una exposición de documentales sobre la reestructura de la historia del arte femenina y que subraya precisamente activistas filósofas y artistas mujer que han contribuido a la reescritura de esta historia del arte y esta exposición nació en ese contexto concretamente pero la idea de la exposición pero al mismo tiempo Camille Mourinho también fue nombrada co-comisario de la exposición University United con una fundación alemana quien organizó la exposición y que por lo tanto ha podido contribuir a la creación de esta exposición y a su difusión y circulación ulterior muchas gracias por su pregunta y sus observaciones respecto a este trabajo que sí ciertamente fue de mucho aliento y también le puedo decir que esta exposición se puede ver en línea y dentro de una aplicación por lo tanto tiene una aplicación material e inmaterial creo que vamos a tener cinco minutos de descanso para entrar ya en la última en la última mesa así que vamos a dejar hasta ahí 25 perdón a menos 25 10 minutos a menos 25 aquí por favor gracias gracias